¡Suscríbete al canal! 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 Hablo con mi primi en clave, primi bájame el pro soccer Primi avísate que matamos al que te toque En mi barrio putas rockers, casas bajas, trans con popper Nazca, cielos y lingotes, niñas pijas con el choker Zorra soy tu Johnny Rotes, vas en verán prueben potes Se me ha virao Harry Potter y su puta es Mr. Kloppers Yo sigo dando lazotes, mi hermanito roba rappers En un Lexus con el López, te dejamos pa' hacer whopens Seguir siendo como el tote, trago la sonrisa al joker Tu lobito solitario, mi princesa mononote Como diez hijos de puta, con katanas por tu bloque Mejor tranqui chavalote, parezco el del duke nuke Y mi padre es el demonio, tronco yo jamás lo supe Solo mi niña me quiere y en la boca ella me escupe Y mi padre es el demonio, tronco yo jamás lo supe i know your desires i know your secrets i know your intramost fantasies i know you want to call me just do it call me now and let me make you feel like a real man call toll-free adults so so ¡Suscríbete! En un cuarto rojo, sin vosotros, miembros rotos, grita un poco, hoy trasnocho, en tu coco, yo solo soy, residuos peligrosos, mad white trash, puto amor asqueroso, que se joda el mundo loco, solo eres sangre y mocos, no te quieres morir y la verdad es que yo tampoco. Parpadea el foco, pupilas de loco, parezco un depoto, otra vez me choco, sonríe pa' la foto, cosiéndote los ojos, desde un pozo, los sollozos, la puerta, con treinta cerrojos, sin cuerdas vocales, ya grita más flojo, el vino de tu cuerpo, pon el suelo pegajoso, aguja y no intento ser cuidado, soy yo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!